En una noche de farra voy a romper la guitarra para ver qué tiene adentro. Me contaron que el viento que se mete en su tronera cuando busca campo afuera salejimiendo lamentos. Te quiero guitarra mía, mas no aprendí a bordonear. Te escucho y al escuchar siento una inmensa alegría. Cuántas cosas yo daría por poderte agariciar y de tus cuerdas arrancar una simple melodía. En la celda insolitaria sos prisionera cautiva de su de aquí en la vida lo vistió de presidierio y mientras entona un rosario como pidiendo perdón te acuna en su corazón desahogando su calvario. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Gardel en el mundo refugía y a su lado aparecías cariñosa, tierna, fiel, con Magaldi también, con Metirotti y Razzano, si hasta el mismo leguizano se enorquetó a tu sonido y hasta huelpa querido se te prendió en el ayer? ¿Los papás te acariciaron en su etapa estudiantil? ¿Los gauchos de San Martín a tu compás te arañaron? ¿Manollente y se olvidaron hasta la luna llevarte y dejar como estandarte tu infinito becedario? En todas partes estás como Dios en las alturas sin comparar tu estatura en todas partes estás más presiento un más allá que en los brazos del Señor a tus cuerdas a tus cuerdas las enojó una lágrima de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!